93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas bueno, Maki Man y su amiga capturaron el zombie y nos encerraron, pero van a venir más, pero queremos que este zombie jefe que aún no lo han derrotado así que se olviden muchos videos buenos de Maki Man, pero Maki Man dijo que ya va a llegar su team después de que sea otro influencer así que en nuestra materia te he informado sobre la realidad sobre Maki Man, así que suscríbete